Papi, ¿qué pasó? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ah, ah, ah! ¡Ostin Baby! ¡Las boblas! ¡Las maravillas! ¡Tanqueta! ¡Buenzima! ¿Tú quieres que te mencionara el...? ¡Ostin Baby! ¡Tú no querías que mencionara el bicho! ¡Tú no querías que mencionara el bicho! ¡Buenzima! ¡Aquí está el bicho! ¡Guchigán! 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 ¡Guncoins! ¡B извinques! ¡Tanz Kinks! ¡Hasta es mi música! ¡Mamukus! ¡I les give it! ¡Tanz Kinks! Papi, ¿qué pasó? ¿Cómo tá? ¿Qué cuenta, qué cuenta? ¿Cómo vamos hoy? Estamos acá, pues. Estamos acá. Los macachubabones. ¿Babones? Claro. ¿Escuchó todas? Todas he escuchado. Oh papi, mira, mira, mira. Dale, pone. Esos dolores los pases. Yeah, yeah, yeah. ¡Pum! No quiero que más nadie me hable. ¿A qué fue? A ver. Mira, mira, escucha esta cumbiaza. ¡Qué chucha, güero! ¿Qué chucha, güero? ¿Cómo vas a poner cuño? A mí ponemos cuño. Lady Yankee, música latin, papi. Ahora, papi. ¿Tú no entras a mi discoteca? Si quieres entrar. No quiero que más nadie me hable. Mi amor, ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé. Esos dolores los pases. No te odio en el secreto. Ante todos lo confieso. Si pudieras te pidieras que devuelvas todos los besos que te di. Las palabras y todo el tiempo que percí. Me arrepiento mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Pal, pal, pal. Dos. ¡Ale! Que bro ya no te ha creado mal. ¡Chamea! ¡Ale! Que bro ya no te ha creado mal. ¡Dios me ha probicho! ¡Otra vez! ¡Dios me ha probicho! ¡Otra vez! ¡Puise duñida! Aquí podemos ver a Bad Bunny en su hábitat natural Hola Bad Bunny, ¿cómo estás? Bad Bunny en su hábitat natural Siempre para comiendo plantas Ahí buscando sus plantitas Trepándose los postes para ver que encuentra Oh, ¿encontró algo? Ahora se va, se va, se va Bad Bunny, maybe Bad Bunny, maybe Ahora podemos ver que está orinando Y quiere secarse el hielo del carno Mejor me voy Bad Bunny, maybe Señor, señor, señor Mira el señor, Bad Bunny se intenta trepar en la casa Porque quiere robar Oh, ¿qué se encuentra? Bad Bunny, ¿qué hace? Dios mío, Bad Bunny, ¿qué hace? Bad Bunny, no, Dios mío We're gonna fly We're gonna fly